Vamos a hacer una ampliación del temario que se hizo con la incorporación del expediente 2795 de mi autoría, que es un proyecto de ley que modifica la ley 27.442 de defensa de la competencia respecto a mejorar la conformación de la autoridad de aplicación. Hicimos una ampliación y un trámite rápido de este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que se viene trabajando no solamente con el Ejecutivo, sino también varios senadores. La senadora Sagasti ha hecho un estudio de esta ley de defensa de la competencia y la necesidad de su modificación. Hace unas horas también me ha enviado un proyecto de ley con similares características que estamos tratando de hacer un cuadro comparativo porque fue recién hace unas horas el senador Parrilli, que venía también realizando un trabajo de modificación de la ley de defensa de la competencia. Tiene que ver con la aplicabilidad que se le dio a la sanción que se realizó en el 2018 de la ley 27.442 y la dificultad para poder conformar definitivamente la autoridad de aplicación. La realización de ese concurso con características muy engorrosas que hacen difícil que hoy pueda efectivamente conformarse esa autoridad de aplicación. En realidad, lo que propone este proyecto de ley justamente es seguir manteniendo las características de publicidad, el control por parte del Senado, pero evitar la realización de ese concurso con características tan engorrosas que fíjense ustedes que ni siquiera el gobierno anterior pudo efectivamente llevar adelante ese concurso y efectivamente hacer la conformación de la autoridad de aplicación tan necesario hoy nosotros habíamos sancionado a comienzo de año también la ley de góndolas y todo viene concatenado para justamente que hoy tengan mayores competitividades no solamente las empresas para evitar la cartelización, evitar que las empresas puedan ponerse de acuerdo respecto de la conformación de los precios, evitar la monopolización de las empresas. Ustedes saben que están concentrados en muy pocas manos, tanto lo que tiene que ver con los productos esenciales como también con muchos servicios básicos que tenemos nosotros. En ese sentido, lo que propone esta ley es una mayor agilidad a la hora de designar los miembros de la autoridad de aplicación, que se siga el paso de la designación por parte del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y que luego esto se realice con una publicidad y también garantizando a todos aquellos que quieran ser postulantes y tengan las condiciones para acceder a estos cargos, también garantizarles su efectiva participación, garantizarles la idoneidad, garantizarles la igualdad, pero permitiendo que esto sea de una manera más ágil, porque así también los están pidiendo las pequeñas y medianas empresas que hoy no pueden competir, que hoy no pueden acceder a la competencia, hoy es totalmente desleal para el resto de las empresas que no son monopólicas o que no pueden competir con los monopolios, pedir que sea a través de una elección por parte del Poder Ejecutivo y que luego ellos pasen, como queda y como estaba en el proyecto original de la Ley 27.442, que pase por acuerdo del Senado. Esto también va a permitir el consenso de todas las fuerzas políticas que vamos a tener, la posibilidad en este Senado de evaluar las condiciones, evaluar las características que tengan cada uno de los postulantes que envíe el Poder Ejecutivo. Por otra parte, también se establece una mayor participación de lo que son las organizaciones de usuarios y consumidores, cosa que creo sumamente conveniente, pueden aportar documentación, brindar una colaboración acerca de los hechos que se investigan en los casos de competencia y concentración. Se incorpora también dentro de los supuestos de la concentración, un supuesto nuevo que tiene que ver con los acuerdos y los contratos asociativos. Estos no estaban incorporados y hoy es muy importante su incorporación. Creo que, como vuelvo a repetir, nosotros sabemos que están concentrados en pocas manos muchos de los productos y de los servicios que tenemos para garantizar no solamente a los usuarios y consumidores, sino que tiene que ver con una competencia leal entre las pequeñas y medianas empresas a quienes siempre decimos proteger. Me parece que pongo a consideración todas las modificaciones que fuimos realizando con un trámite exprés y también mencionar que esta norma o la conformación de la autoridad de aplicación también es muy requerida y es objeto de estudio por parte del acuerdo que se está celebrando, que se está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? La senadora Sagnum. Gracias.